Fundación Universia trabaja en el ámbito de la formación y el empleo para personas con discapacidad. Para ello, intenta crear un entorno accesible a través de sus múltiples portales y en concreto su portal de empleo. Se relaciona con las empresas, quienes son una pata fundamental de cara a la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral. Una vez se terminan los estudios, las personas con discapacidad quieren acceder a este mercado. Fundación Universia sirve como nexo de unión entre la empresa y la universidad, favoreciendo esta incorporación en el mercado laboral. Desde Fundación Universia llevamos trabajando años en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Sin embargo, últimamente queremos poner el foco no solamente en la intervención laboral pudra y dura y la incorporación de personas con discapacidad a las empresas, sino fomentar el desarrollo de estas dentro de las empresas. Para ello, estamos trabajando no solamente con la formación superior, dando becas, como las becas capacitas, que ya es un proyecto consolidado, sino trabajando ya más en la formación especializada, tanto técnica como en competencias e idiomas. Entonces, bueno, esta es una de las líneas que anticipamos que vamos a empezar a abrir. Gracias. 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 Gracias.